previo del día de hoy, el siguiente turno previo, al Honorable Diputado José Horacio Rodríguez de el Bloque Alternativa Progresista, ahora con más fe, con algunas informaciones que él nos dará a nosotros. Adelante, Diputado José Horacio. ¿Se escucha? Muchísimas gracias, presidente, y un saludo afectuoso a todos los colegas en el día de hoy. He tomado este turno previo para informar que en el día de ayer la Junta Central Electoral dictó la resolución número 23 del año 2022, y en esa resolución fue acogida una solicitud que de manera conjunta hicimos los partidos Alianza País y Opción Democrática de revisión de la resolución que aprobó el pacto de fusión entre ambas organizaciones. En el día de ayer, la Junta Central Electoral, mediante esa resolución, decidió acoger la revisión y dejar sin efecto ese pacto de fusión, restituyendo mediante esa misma resolución la personería jurídica del Partido Opción Democrática, del cual yo fui fundador en el año 2015 y funjo ahora nuevamente como subsecretario general. Entonces, quería tomar este turno, presidente, para informar que a partir del día de hoy, bueno, desde ayer ya formalmente pertenezco a este hemiciclo como diputado del partido reconocido Opción Democrática y agradecer a los representantes de todos los partidos representados en este Congreso Nacional que presentaron su no objeción o su apoyo frente a la Junta Central Electoral para que esta solicitud fuera acogida. Que quiero recalcar, se hizo basándose en el numeral 3, párrafo 3 del artículo 126 de la ley de régimen electoral, que otorga a la Junta Central Electoral la facultad de revisar las resoluciones que aprueben pactos de fusión. Ahí está la base legal de esta solicitud, que también cuenta con apoyo del Tribunal Constitucional, que mediante dos sentencias había reconocido violación de derechos por parte de las gestiones anteriores en la Junta Central Electoral en contra de nuestra organización, lo que fue restituido y resarcido el día de ayer a través de esta resolución que no se restaura la personería jurídica. Así que aprovechar para informar eso y agradecer nuevamente a todos los partidos que presentaron por escrito a la Junta Central Electoral su apoyo a esta solicitud. Muchísimas gracias.